Con aplausos, abrazos y sentidas felicitaciones fue recibido Richard Carapaz por su gente, sus amigos y ex compañeros de la escudería del gobierno provincial del Carchi, donde dio sus primeros pasos. Nosotros todos los carchenses y en sí el equipo de la prefectura del Carchi estamos muy contentos por el trabajo de él. Su alegría la refleja en la mirada y constante sonrisa, pues reconoce lo duro que es vivir lejos de sus dos pequeños hijos y su esposa, pero los frutos cosechados van en su nombre. Es bien merecido para toda mi familia, para toda la gente que siempre me ha estado apoyando, ha estado siempre pendiente de mí. Ahora piensa en nuevos retos, pues su rendimiento le abre un abanico de oportunidades en el mundo entero. Ahora tengo Tour de Polonia en el mes de julio, son siete días, una carrera World Tour. Hasta tanto los festejos continúan con los amantes del ciclismo, que preparan para el 30 de junio un ciclopaseo junto a los más pequeños del Cantón Montufaro. Para incentivar a la juventud y a la niñez a que sigan este hermoso deporte. Por el momento disfruta de un merecido descanso junto a sus seres queridos. En Tulcán, Jairo Jaco y Ortega, 24 horas.